Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar un pequeño truco que hay para revelar el próximo HUD que quieren implementar dentro del juego. Antes de nada mencionar que esto solo se puede hacer en PC, pero no os preocupéis por los de consola porque podéis echarle un vistazo en este vídeo al HUD que vamos a tener próximamente en Rainbow Six, que la verdad es que está mucho mejor que el que está ahora en marcha. Se trata de un menú mucho más actualizado, mucho más bonito, y que yo creo que da la info de una forma más esquemática y mejor. Para que no ande un poco perdido, el HUD por supuesto es la información de la munición, las granadas que tienes, la habilidad que te queda, es decir, toda la info que nos da lo que viene a ser el juego. Así que nada, ¿qué hay que hacer para desbloquear este menú? Muy sencillo, tendremos que ir al juego en cuestión, tanto en Steam como en Google Play, darle a propiedades, y aquí donde dice añadir argumentos de ejecución, le pincharemos y pondremos contra barra R-E-V-A-M-P, vale, revamp, que se llamará así, HUD. Ok, lo guardamos, y una vez guardado, lanzaremos el juego, vale, vamos a lanzar el juego para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Simplemente tenemos que añadir esto, y luego cuando no queramos que esto esté añadido, o sea, cuando queremos quitarlo, lo ideal sería quitar el HUD del juego. Consejo que os doy, personalmente, si hacéis esto, no juguéis partidas públicas con este parámetro en marcha, ya que a lo mejor podrían banearlos. Yo ya os digo que voy a hacerlo, porque bueno, al final es algo que quiero enseñaros aquí en YouTube, y bueno, pues me voy a arriesgar, voy a arriesgar la cuenta para que lo podáis ver, y lo dicho, tan solo tenéis que añadir el parámetro, no os metáis en partidas, simplemente probadlo en casa terrorista, probadlo en, bueno, pues en, en la personalizada, en cualquier cosa que no sea online, ¿ok? Porque si no, vamos a tener, pues, alguna desgracia a lo mejor. Así que nada, vamos a poner el juego, que parece que ya se está cargando, ahí está. Ya sabéis que esto, pues, tarda en abrirse un año y medio, pero bueno, vais a ver que el cambio es notorio. De hecho, ya que estoy, voy a quitar el overlay y voy a, de paso, mencionar, a recordar, ¿vale? Que me estáis preguntando muchos que no podéis entrar a mi página de Twitch, ¿no? De YouTube morado, ya sabéis. Y bueno, simplemente decir que me han baneado. Entonces, estoy baneado por una cosa que hicimos en un directo hace, hace un par de días, y estoy pendiente de que me desbaneen. No sé si cuando esté publicando este vídeo ya estaré desbaneado, pero en cualquier caso, si veis que mi YouTube morado no funciona, es porque estoy baneado. Vale, esto lo abriremos en directo, que los estoy ahí almacenando. Y bueno, lo he dicho, vamos a una personalizada y vamos a ver el nuevo menú, ¿vale? Vamos a verlo en cualquier mapa, si es que me da igual. No en base de Hereford, no, que se vea muy mal. No que se vea bonito en casa. Vale, vamos a casa, vamos aquí, y vamos a ponernos como atacantes mismo. Da igual. Y vamos a ver el nuevo HUD. Ya os digo que se ve mucho mejor, yo creo que está más bonito, y la verdad es que, bueno, pues eso siempre va a ayudar mucho a que el juego gane una estética más linda para todos los que empiezan a jugar, y bueno, para los que llevamos ya tiempo, pues que dé un toque de refresh, ¿no? De refresco, por así decirlo, al juego. Bueno, vamos a pedirnos a alguien que tenga una habilidad, por ejemplo, Zofia, que tiene así como muchas habilidades, ¿no? Que tiene las stunts, tiene las no stunts, Ivana, por ejemplo, cualquier personaje que tenga un montón de cositas del estilo. Y vamos a ver el nuevo menú. Ya os digo, ah, bueno, espera, tengo que activármelo, porque, claro, yo juego con el HUD apagado, me acabo de acordar de que yo tengo todo el HUD desactivado. Pero bueno, ya estáis viendo por ahí lo del dron, ¿vale? Pero bueno, vamos a, bueno, aunque lo tengo apagado, parece que se ve. Ah, pues yo creí que no se vería, porque yo tengo las preferencias de interfaz, tengo todo quitado. Pero bueno, se ve que da un poco igual. Pero bueno, este es el HUD, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, perdón que me hago. La vida abajo a la izquierda, mucho mejor que donde está ahora. A mí personalmente me gusta más. Tenemos las stunts aquí, ¿ok? Que como veis, pues nos permite el cambio fácilmente. Si le doy a la B, me cambia a las stunts, a las no-stunts. No me termina de gustar el color verde. Ojalá sea modificable el color con el que se selecciona. Molaría un montón. Quieres en una paleta para elegir. Vemos la Claymore con la G. Vemos que tenemos todavía un dron, que si lanzo ya se me vuelve cero, ¿vale? Con el 5 no hay botón, por así decirlo, de ver el dron. Pero bueno, mencionar por supuesto que... Bueno, ahí a la miga si spameo. No me dice que el salto no está disponible, sino que abajo se va cargando. Lo cual es mucho mejor, porque las letras esas rojas en medio son bastante feas. Estas cosas como son. Y como veis, está bastante bien. Bueno, no sale lo de spotear con la X. Porque bueno, con la X empecé. ¿Sabéis? Con el triángulo, creo que sí. Con la Y en consola. Ya no me acuerdo. Hace mucho no juego en consola y se me ha olvidado los controles. Pero vamos, no sale. Básicamente porque... Bueno. Porque está en pruebas. Entonces faltan cositas todavía. ¿Vale? Podemos ver las balas, cómo se gastan. Cómo si meto cargador, me ajusta la munición. Lo mismo con la pistola. Cómo se va gastando. Me puedo quedar sin balas, sin ningún problema. ¿Vale? Y pondría 0-0. Parpadea en rojo cuando no tenemos. Y la verdad es que no sé. Vamos a probar a quitarnos un poquito de vida. A ver si... A ver. Ahí está. ¿Vale? Nos quedamos con 49. Fijaros un poquito menos de la mitad. Y... Bueno, un poquito más. Si nos estuneamos yo creo que no pasa nada. No nos avisaría de nada. Y... Este sería el HUD. La verdad es que está... Bueno, está bastante... Bastante, bastante bonito. Vamos a buscar la bomba para ver si cambia... Uy, el Sedax. Me acabo de dar cuenta. Eso llevan todo el rato en la pantalla. El Sedax ahí en medio. No, no. Eso. Vale. Yo creo que se ha quedado... No. Eso lleva ahí. La verdad es que no me he fijado. Gente. No me he fijado si el cuadrito amarillo... Yo creo que no. Que eso no estaba en la pantalla. Se ha habido de bubear o algo. Juraría. Igual lleva toda la partida y no me he enterado. Pero bueno. Aquí como veis desaparece porque puedo plantar. ¿Vale? Entonces nada. Sería plantar. Mencionar. Pues eso. Que yo he quitado todo el tema de... Bueno, de información. ¿Vale? Aquí falta información que yo tengo desactivada. Pero vamos. Lo importante yo creo que es el menú en general. Ahí lo tenéis. Se las puestos. Sigue saliendo igual. Habéis visto como es la barra de carga. Y vamos a probar ahora en defensa. A ver como se ve. ¿No? Como se vería un defensor. Un refuerzo. Una cámara blindada. Cualquier tipo de gadget. Incluso vamos a ponernos un gadget de los que se va cargando. Como por ejemplo el Woo de Lesion. ¿Vale? Que se va como cargando. O... El disco de Wamai. Cualquier gadget que se cargue. Porque yo creo que será más interesante de ver. Para ver pues eso. Como se ve en el... Así bueno. Vamos a probar un poco de turista inglés. ¿Vale? ¡Opa! Ahí está. Ya sabéis que los turistas ingleses... ¡Ey no! No he muerto. Bueno. Pero está el Sedax a punto de acabar. Bueno. Eso es que los turistas ingleses en España. Pues les gusta mucho... Eh... Bueno. Practicar el... El... Bueno. El salto a la piscina olímpica. Sin cargar. De agua. Saltan al vacío. Bueno. Vamos allá. Eh... Defensa. Yo creo que Lesion. ¿No? Creo que se me ocurra así. Lesion. Porque Aruni va a salir por ejemplo los tres gadgets. Yo creo que será lo óptimo. ¿No? No. Thunderbird también tiene los tres. La class tiene una barra. Pero bueno. Solo una barra sin más. El eco que tienen los drones. Ah. Yo creo que Lesion. Vamos a probar con Lesion. Yo creo que va a ser lo óptimo. Y luego si no en ataque vamos a probar con... Con por ejemplo Sledge. Que tiene un martillo. A ver cómo se ve el martillo de Sledge. A ver cómo queda representado. Vale. Ahí lo tenemos. Mirad. El eco de Lesion queda mucho más bonito. Tenemos menos información. Porque no tenemos los drones. No se ve lo de las cámaras. La información de las cámaras no se ve. Como podéis ver no... No hay cambio ninguno. Y bueno. Según esto tengo 99 pinchos de Lesion. Yo creo que se le ha ido la olla. Es imposible que tengan 99. No. No. En los eco de Lesion ya un momento que dejan de cargarse. O sea que... Si los recojo vuelve a uno. Nada más. Si el círculo ese se ve mucho más claro que con el otro. Vale. Ahí está. Mucho más bonito. Vamos a ver los refuerzos. Cómo serían. Uy. Que esto ya no se refuerza. Es que no juego casual casi. Ahí está. Ah bueno. La barra de refuerzo la tengo quitada. Pero imagino que será igual que la que hemos visto del Xerax. Que se ve. De hecho. Si queréis la voy a activar todo. A ver dónde era esto. Aquí. Vale. No. Aplicar. Ahí. Vale. Ah bueno. Y la brújula. Claro. Que no tenía la brújula puesta. Que yo la tengo quitada. Bueno. Ahí está. Yo es que la brújula la quito porque me parece horrible. Me parece horrible. Pero ahí veis como carga. Vale. Y bueno. La brújula. Que nos indica un poco hacia dónde está el BIA. Que esto para noobs está bastante bien. ¿No? Para gente que acaba de empezar a jugar. Pues está bastante guay. Pero vamos. Y también nos indica. Parece ser en qué planta estamos. ¿No? Si subo de planta. Ahí vemos que estamos en la planta segunda. Y si subo la última planta. Nos indicará que estamos en la planta. Pues segunda. Todavía. La tercera debe ser el tejado. ¿Vale? Entonces bueno. Planta segunda. No sé si está jugado. Porque no cambia. Bueno. Igual no está pensado tanto para casual. Pero bueno. Ahí está. Tenemos los boost. Tenemos las pelotitas de impacto. ¿Vale? Tenemos el daño. De nuevo. El nombre de la gente. También. Para que no se nos olvide. Esto es como la gente que se tatúa su nombre. Para no olvidarse. Pues igual. ¿Vale? Y poquito más. Da info de las cámaras. Que sigue siendo la misma. Aquí. Bueno. Nos pone un pin 1. Ah bueno. Para que sepamos dónde estamos pineando. Interesante. Bueno. Pues poniendo un pin. Sabemos que estamos pineando garaje. Ok. Ah. Pues vamos a probar entonces el HUD completo. Con. Con bueno. Con los atacantes. Uy. Esto lo han cambiado. Este marco negro aquí no estaba antes. Vamos a ver si cambia también algo. El sistema de droneada. El sistema de plante. Ahora que he activado el HUD completo. Porque lo tenía medias. Creí que se me había reseteado. Pero como veis. Es solo la brújula. Me faltaba la brújula. Y la barrita de los refuerzos. Mirad. El martillo de Sledge. Es una barra. ¿Vale? Que si no doy. No baja. Que obviamente no se basta. Así que bueno. Es una barrita. Dios. Es que no me gusta nada la brújula. Me parece que. Bah. Quita muchísima visibilidad. Como que me molesta mucho. Es muy grande. Debería poderse ajustar. Pero bueno. Ahí está. No nos dice dónde están las bombas. Imagino por qué. Se sigue viendo el Serax en mitad de la pantalla. Lo cual no me gusta tampoco nada. Pero bueno. Yo creo que eso está mal. Si lo tienen que parchear o algo. Porque no me parece. No es mal. Bueno. Como veis el martillo. Ahí está. Se va gastando. Tarda mucho en gastarse. Y eso es interesante. ¿Vale? ¿Dónde se puede plantar? En esta mapa. Aquí. Y sí. Cuando detectamos las bombas. Se ve. Se ve la brújula. ¿Vale? Donde está. Así que nada. Eso era todo lo que quería enseñaros. Ahí está. El plante normal. Todo normal. Bastante guay. No sé qué opinaréis del HUD. Yo personalmente quitaría la brújula. Y lo del monigote. Pero el Sedax. El decoro del Sedax. Que salga en pantalla. Y un poquito más. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Voy a volver a poner. Es que no me gusta nada la brújula. Me está dando un poco de cáncer de visión. No. Cinemática no. Mínimo no. Personalizada. Ahí está. ¿Vale? Ay no. Me lo he desconfigurado. Bueno. No pasa nada. Luego lo he desconfigurado. Así que nada. Espero que os haya molado muchísimo. Oye. Pues no lo puedo pasar. Y nos vemos en un... Que se ha quedado ahí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.